Bueno, hemos cruzado el Jhonny. Este es el Tierra Grande. Estos son los valientes. ¡Vamos los valientes! ¡Vamos! ¡Vamos los valientes! Valiente 2, Sofie, Valiente 3, Nadia. Ahí están. Vamos a hablar con ellos. Ellos son los valientes. ¿Cómo fue el cruce del último día? Sí. ¡Una maravilla! ¡Oh! Y el cruce del camino. Acá no, no es verdad.